Ahora cambia otra Ahí hay que ir Ahí hay que ir Cuando sube toda la verdad Señora Gracias Hasta ahí ya va bien Se ha jodido Se ha jodido Se ha jodido con el SIO Pero Pero Se ha jodido con el SIO 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 Es que stage Se ha jodido con el SIO Se ha jodido con el SIO Se ha jodido con el SIO ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Esta canción no es nuestra Es dos poderillas La hemos modificado un poco, pero bueno Que todo sea por el bien de la humanidad Te la dirijo con más ¡Gracias! 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 T着ca la de más Tu vida no va a perdurar Pero no cuando quieras No cantar No miras desde el verso No me puedes perpinar Pero cuando quieras ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Vallos técnicos! Ve, andé, ve, andé Y Moisé no ha venido Porque no ha venido, Moisé Esta será de Ico ¿Dónde está? ¡Al Adri! ¡Al Adri! ¡Al Adri! ¡Al Adri! y el domingo en la larga y enfiaron coche en el choque y estaba pinta en el disco caminando con el mole fui a sacar cuatro pinta y le compré un abono y estuve cuando la pinta cuando un cerco se loco y entrara cuando pensara el recono mi viejo y el barco se loco y el barco se loco y estaba subiendo la plaza cuando caiga la taquilla y se me detenió el abasto en el corazón y rodilla y ahí está bajo y ahí está bajo y ahí está bajo Calleta ballo, conectado a Colombia, una víctima, Black. Calleta ballo, calleta que no funcione de punta. Calleta ballo. No podía lindar el sincriado de chorro, no podía contar cuando estaba la otra bar. No la miraba, no miraba vergüenza, y la moría miraba directamente a las letras, y así me sigas con la miel y sabéis a los dos, y ella se sube con esta mi brazo y a mi hombro. ¡Allí estaba tú! Con tu mano en la mía, con tu mano en la mía. ¡Allí estaba tú! ¡Allí estaba tú! Con tu chupo en mi chile, miraste mi fiesta, y allí estaba tú. ¡Allí estaba yo! Con el chupo en la mía, con la visita blanca, y allí estaba yo. ¡Allí estaba yo! Con cualquier chupo en mi chupo en mi chupo en mi chupo, y allí estaba yo. ¡Allí estaba yo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Bien! ¡No, por favor! ¡Ese tío llevando el ojo! ¡Vale, mira! ¡Una mierda! ¡Vas a pasar aquí conmigo! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Epa! ¡Epa! ¡Te estoy teniendo! ¡Lleones! ¡Va! ¡Puta silla! ¡Va! 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 ¡Ricardo! ¡Me va a dar calambre, me da incolumbre! ¡Tete, follen! ¡Tira aquí! ¡Tomás, ¡dame volumen! ¿Quieres cantar con este? ¡Franca, calambre igual! ¡Franca, calambre igual! Ponte la máscara a tierra a ver si no te pegan. ¡Epa tarrate general! ¡Epa tarrate general! ¡Epa tarrate general! ¡Que cada vez que te veo me salen chispas del rago! A lo que ella contesta, se te juntirá. No te jodas en el suelo, que fuera una perra. ¡Epa tarrate general! ¡Que la me conozco! ¡Era sal con la pierna! ¡Ole, un aplauso! El siguiente tema es una aberración. Megadef y Gadel han follado sobre Rem. ¡Se pica la máscara! ¡Está subiendo ella! ¡Está lloviendo! ¡Va tira! El gadel se llama... ¡Fojete! ¡Fojete Supremo! ¡Sus vacaciones! ¡Fojete! ¡Epa tira! ¡La estrena! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Los jugadores pueden poner los dos de los dos. ¡Estamos igual usando! ¡Gracias! 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 ¡Ya caen! ¡Suscríbete! 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 ¡Y a mi iepstro ya no ha cu碎n! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aca estamos una vez! Aparece tan pronto, si yo estoy tan solo No me arrepiento a todos los de ayer Las estrellas de iluminar, dulces libres de mirar En la historia de los de ayer, dulces libres de mirar Si nadie me muere más ¡Otasi, Jokki! ¡Otasi, Jokki! ¡Otasi, Jokki! ¡Otasi, Jokki! No tenemos la lista No sabemos, la lista no la tenemos Entonces... ¡¿Qué me ha acordado?! ¡Oh, hostia, mira, mira! ¡Que me ha acordado! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.